El alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Caos, Felipe Serna García, ha informado a los medios de comunicación sobre el cese de funciones del gerente de obras, ingeniero Luis Bejarano Jarazas. En su declaración, el alcalde Felipe Serna García explicó que la decisión de poner fin al contrato del ingeniero Bejarano Jarazas se debe a razones vinculadas con el desempeño en sus funciones y a la necesidad de garantizar la calidad y eficiencia en la ejecución de los proyectos municipales. Simplemente ya por razones de que las cosas deben avanzar, estamos muy lentos en nuestros consensos, en la formulación de algunos perfiles de clientes técnicos, se cree conveniente digamos que son profesionales que den dinamismo, digamos, a la política municipal. en cuanto a, después pueden ser docenas, hay que buscar, ¿no? Si no hubiera esto, digamos, estos mecanismos de, de este, que he tenido de controles que tiene la contraloría, ¿no? Este, yo, yo tuviera un ingeniero, ¿ya? Que, digamos, que no cumple, pero que es lo máximo, pero no puedo, ¿por qué? No puedo designarlo, ¿por qué? Porque hay, hay mecanismos, digamos, que hay que cumplir y lamentablemente, pues, este, este, eso permite de que uno, como cumple, ya, bueno, también, ha cumplido un ingeniero que trabaje, ¿no? Pero, ya, en el quehacer diario, digamos, este, no hay la dinámica, no hay el dinamismo que hay que darle, la fuerza, ¿no? Para que avance, pues, digamos, el, sobre todo, el, el desarrollo de la política fiscal en cuanto se refiere a Roma, ¿no? Y ahora, con la designación o encargatura que se le está dando al arquitecto, ¿cree usted que va a avanzar o va a buscar, de repente, una nueva persona? Bueno, si él me demuestra de que, este, de que sí, digamos, este, que tiene ese dinamismo, se quedará, si no, buscaré, este, digamos, a la persona indicada, ¿no? Seguiré buscándote, ¿no? Hasta ahorita la humanidad sigue buscando la tierra prometida, ¿no? Han pasado siglos tras siglos y milenios tras milenios y todavía no encontramos la tierra prometida. Igual es con estas cosas pequeñas, ¿no? Asimismo, se comprometió a proporcionar actualizaciones sobre la selección de un nuevo gerente de obras que asumirá el cargo para continuar con la supervisión y ejecución de los proyectos en curso.